Para mí, primero que nada, haber trabajado en la película Regreso, es todo un orgullo y un honor. Está totalmente en el Zulia por su llamo. Yo de verdad que desde un comienzo, cuando leí el guión, me quedé muy emocionado y con mucho entusiasmo para obtener el personaje. Y Juan, que es el personaje que yo interpreto, es un paramilitar fronterizo. Criado dentro de esa zona colombo-venezolana. Juan es un hombre que tuvo una infancia bastante dolorosa. Fue abusado de niño. Él vivía con un guayú. Cuando él era niño, él vivía con un guayú, que era la persona que lo maltrataba, que lo violaba. Por eso un poco todo este odio y toda esta rabia que lleva Juan hacia este pueblo y hacia este tipo de gente. La película te llena de mucha esperanza, de muchas cosas bonitas. Y justamente cuando aparece este personaje, es el momento en que se distorsiona un poco eso bonito que está moviendo. Le dije a Patricia, Patricia, no me quedan muchas ganas de seguir haciendo de malo. La gente de Cines Unidos me detestaron, me decimos que detestamos. Quedé como choqueado con unas dos semanas después que me vine de Maracaibo. Todavía seguí aquí en Caracas pensando en el personaje, soñando con sangre, escuchando la lengua guayú. Yo dije, guau, de verdad que bien haber vivido eso, porque eso quiere decir que sí se logró introyectar el personaje. Lo que a mí como actor personalmente me asusta un poco, ante el público, ante los medios, ante la crítica, es el tema del acento, el acento colombiano. Patricia es una persona bastante particular. Ella es una directora muy bien formada, es una directora aguerrida, es muy atrevida. Es una persona que además acepta mucho la propuesta del actor. Y eso a mí me llamó mucho la atención, porque no es solamente el actor que se deja dirigir, sino el actor que compagina con su director y los dos a la vez le dan vida a todas estas escenas, al personaje. Bueno, mira, como siempre, un gran saludo para todos ustedes, para todo el pueblo zuliano, especialmente a la gente de Maracaibo. Disciplina, constancia y perseverancia son las únicas que nos ayudarán a triunfar en esta vida. ¡Gracias! 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 Pregúntale qué me quiere decir con esto ¡Area o este te pida luna! A pica A moctazo ¿Mockazo? ¡Area o este te pida luna!